¡Buenos días! Este es el día 2 del vlog. Me acabo de despertar. Hace unos 15 minutos. Está jugando Perú contra Japón. Pero la cosa, ya me bañé y ahora voy a continuar con toda mi rutina en la mañana. Desayuno y me voy al gimnasio, me voy al colegio y bueno. El otro día me di cuenta que fue porque me había acelerado. Entonces yo voy a intentar grabar, no sé, a ver si voy a hacer el gimnasio si puedo. Si no, no. Ya estamos en el gimnasio. Cerrado, vamos a esperar que abra. Pero, abre pronto. Hoy tocó pecho. Estoy haciendo inclinado con mancuernas. Pero no lo puedo grabar. Porque no tengo nada para poder sudar. Entonces se lo leí otro día. Acabamos rutina y no puedo grabar. Pero bueno, ya vamos a ir a bañar y voy al colegio. ¡Fua! ¿Qué tal el efecto? Bueno, ya no estoy bien. Ya estoy saliendo del gimnasio. Y nada. Me baño y voy. No grabé nada. Pronto voy a conseguir un tribo de algo para grabar mis ejercicios. Pero muy buena rutina. El cardio es un poco difícil. Pero igual lo es. Un poquito. Y salí al gimnasio puta madre. Estas las piernas destruidas de ayer. Y ahora me voy. Al colegio. A vender. Y hacer clases. Bueno. Ya hace un buen rato que salí del colegio. Me duelen las piernas como el demonio. Ahí es que se pierna. Una gripe espantosa. Me hace que ver la garganta. Pero más allá de eso. Llegué a mi casa. Me quedé dormido. Me moría de sueño. Y hace poco. Me acabo de meter un duchazo a abuela para despertarme. Y nada. Ordené un poco el lugar. Y ahora estoy continuando con mi investigación. Porque. Hoy ya mi horario comenzará alrededor de las seis. Pero no he ido a. A fútbol que normalmente voy. Por lo de mis piernas. Entonces. Estoy comenzando antes. Con un poco de improvisación. Hoy estoy haciendo videos acerca de. El curso al que me quiero meter. A ver si conviene o no. Y la verdad es que estoy un poco en duda. Porque cuesta plata. Pero si es que es una buena inversión. De hecho lo hago. Igual. Mi plata que lo voy a recuperar. Ojalá. Pero no sé si ese. Lo pueden comerciar. También como. También puedo conseguir ese. Conocimiento de manera gratuita. Pero bueno. Yo creo que si lo voy a probar. Más allá de lo que. Me he visto. Me ha convencido. Así que nada. Ir actualizando. Más adelante. Y por el momento de eso. Siendo a las. Siete y cuarenta. De la noche. Quiero dar. Una. Breve. Explicación de lo que estoy haciendo hasta ahora. Principalmente. Me metí. A ver un video. De un curso antiguo. De un youtuber. Acerca de. Iniciar negocios. Y todo este tema. Es un. Los apuntes. De mi vida en general. Me pareció muy interesante. Que en realidad. Estaba revisando cosas así. No he seguido tanto el horario. Y me parece que aprendí bastante. Y también aprendí algo. Interesante. Y es que me da cuenta. Que yo. Estoy. Reconectando mucha información. Pero no la estoy. Conectando. Y aplicando. A lo que debería. Por lo que. Más importante que. Que reconectar toda esa información. Y llenarte el cerebro es. Aplicarla. 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 En esto que se llama trial and error. Aplicar. 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 Todo lo que puedas. Para probar. Esto. Lo otro. En lugar de. Retenerla acá. Y no hacer nada. Al final. O sea. Puedes meterte a 10.000 cursos. Ver 10.000 videos. Leer 10.000 libros. Pero si no los aplicas. No progresas nada. Entonces. Estoy pensando. En maneras de poder aplicarla. Y nada. Eso por el momento. Te parece que les haré más. Y bueno. Siendo a las 9.40. Después de haber hecho unas cosas. Hice un poco de calistenia. Supongo que el día ha llegado a su fin. Lo he sentido como un día productivo. Pero al final me he sentido un poco. Desordenado. Y en el sentido que he tenido muchos pendientes. Lo cual no es tanto así. Pero. No sé. He tenido algunos. Desde mi percepción. Entonces. Nada. Ahora voy a dormir. Y mañana será el tercer día. Si llegue a su fin. Así que. Chau.